estoy seguro y esta fe me lleva hasta aquí gloria gloria a dios aleluya dios te bendiga dios te guarde en el teléfono vía telefónica nuestro hermano alabado dios pedro a mateo y este programa se llama pisando terreno amén en vivo y en directo desde concord massachusetts nuestro hermano pedro mateo dios te bendiga hermano pedro adelante en el señor dios bendiga dios bendiga a todos los hermanos a todos los amigos que se encuentran en sintonía de su programación pisando terreno estamos más que bendecidos de parte de dios de poder compartir hablar la grandeza de nuestro señor jesucristo la cual nos ha dado la fuerza nos ha animado nos ha preparado para glorificar su santo nombre saludamos a todos los hermanos a todos amigos a todos los pastores a todos siervos ministros del señor los saludamos los amamos el señor jesucristo siempre pidiéndole a dios que nos dé la fuerza que nos dé el entendimiento para seguir adelante saludo a todos los amigos y hermanos que nos siguen por medio de los medios sociales estamos más que bendecidos de parte de dios tenemos una página ahí en facebook la cual nos pueden encontrar hr pedro a mateo ahí estamos siguiendo todos los mensajes que predicamos estoy siendo inspirado por el espíritu santo para escribir reflexiones consejos palabras de ánimo mensajes cristo para la gloria honra de nuestro señor jesucristo y estamos más que bendecidos de parte de dios que él nos da la fuerza nos da la habilidad usa nuestras manos para hablarle a los corazones de aquellos que se encuentran la angustia aquello que se encuentran en desesperado aquello que se encuentran deprimido despreciado el señor siempre tiene una palabra para nosotros y él usa su siervo a su ministro para sí dando una palabra de aliento de fortaleza y de esperanza de que él está con nosotros y que él quiere estar contigo amigo que todavía no tiene a cristo que él te quiere dar la oportunidad él está disponible está en ti recibir la bendición y el amor que él tiene para ti la cual muchas veces buscamos en los sitios equivocados en el mundo donde mucha gente anda sin fe y sin esperanza aquí te venimos a hablar de el amor y la misericordia y el poder de dios llegará un momento de que la gente querrá escuchar la palabra de dios tendrá comenzó de escuchar la palabra de dios dice pablo de oído de escuchar la palabra de dios y no la van a poder escuchar pero por ahora tenemos la bendición de poder escuchar la palabra de dios de poder leer la palabra de dios de poder vivir la palabra de dios tenemos esta oportunidad y por esos medios dios está permitiendo que llegue a tu corazón a tu alma a tu oído para que sea bendecido porque hay un plan y un propósito para tu vida como él lo ha hecho conmigo desde una institución a través de un teléfono aquí el señor usándome para el señor ministrante a tu corazón siempre me pongo disponible a nuestro señor jesucristo me tiro de rodillas media hora antes de traer el mensaje si los religiosos que están escuchando tal vez han levantado calumnia lo siento en el espíritu o pero llevaron una hora antes de predicar si oramos antes de predicar nos metemos en una celda escondida con dios donde nadie nos ve a pedirle a dios que nos use que nos de palabra que somos su instrumento para gloria y honra de su santo nombre el señor no es fórmula el señor no es una persona que hace lo mismo con todo el mundo él es dios y él hace como él quiere y él quiere el universo y la y las estrellas pastor por méndez pastor por méndez pastor pedro mateo es pastor pedro mateo somos hijos de dios somos siervos de dios pero todos tenemos un llamado especial a cada uno de nosotros dios no usa individual con el mismo propósito el mismo plan pero para la gol y la honra de su nombre esto no se trata de lo que tú haces esto se trata de lo que cristo hizo y no es como tú quieres que se haga sino como dios dice que se haga so estamos más que bendecido de parte de dios para llevar el mensaje a lo que nos ha llamado a hacer y nos ponemos nos presentamos nos ponemos la posición de dios para que el espíritu santo milita a través de nosotros no emoción no condenación no herejía no bla 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 sino palabra de dios hay que recibir palabra de dios no palabra de hombre palabra de dios estamos anhelando palabra de dios del dios que vive el dios que conoce todo lo corazón y toda la mente y toda alma el que lo sabe todo el que no hay nada oculto delante de su presencia delante del hombre todo se puede ocultar muchas cosas se pueden ocultar pero nada se puede ocultar delante de nuestro dios a la cual le servimos quiero saludar al pastor melvin rivera que se encuentra ubicado en el 11 de la levity en ever massachusetts donde se encuentra la iglesia morada del altísimo aquellos que no tienen una congregación que no asisten en una congregación y que una congregación y tan cerca de ahí del 11 de la levity en ever massachusetts el pastor melvin rivera lo recibirá con los brazos abiertos un pastor de amor el conocimiento en la palabra de dios pastor que ama al señor un pastor humilde un pastor que está dispuesto a servir y adorar a nuestro señor jesucristo ahí va a ser alimentado va a ser bendecido porque ha tenido la bendición de poder compartir con este ministro del señor al igual saludamos al pastor por el méndez también que a través de radio potrer o tiempo punto o rg estamos llevando esta programación está aficionada por el programa en la radio radio así de vida perdón el radio potrer o tiempo punto o rg para la gloria y la honra de dios estamos aquí ya trabajando unos cuantos años como dos o tres años glorificando el nombre de nuestro señor jesucristo y también estamos en radio así de vida los domingos de una a dos mañana estaremos ahí en vivo con el pastor josé a fredo aliasa y el hermano santiago molina también a la hermana maría román a josé rolón con el ministerio el poder de dios transforma el hermano luis martínez ya en sierra washington mintalia castro en búfalo nueva york daniel roldán ahí en boston también y el pastor tomás y holga de jesús y todos los ministros todo lo que se encuentra siempre en internet todo lo que están orando por nosotros todos aquellos que están siempre pendientes que siempre están ahí animando y orando y declarando una palabra de parte de dios para que dios se glorifique estamos haciendo lo que pablo hacía cuando le escribía a los romanos a los tessalonicenses donde pablo siempre saludaba a los hermanos a las iglesias y le damos gloria y honra a dios estamos aquí bendecidos de parte de dios y vamos hoy con la palabra vamos hoy con el mensaje la cual hoy dios nos ha dado hoy vamos a estar hablando de la carta a los tessalonicenses la primera carta de los tessalonicenses en el cap vamos a comenzar con el capítulo 4 y vamos a ser dirigido por el espíritu santo para que el señor habla nuestra vida y el tema de hoy es vivir para dios vivir para dios ese es el tema de esta preciosa hora vivir para dios debemos vivir para dios sabe por qué debemos vivir para dios porque la venida del señor está a la vuelta de la esquina cuando decimos la vuelta de la esquina es decir que está cerca el señor está ya pronto en levantar a una iglesia sin mancha y sin arruga a una iglesia que lo adore y que lo hago que lo busque en espíritu y en verdad y hoy el señor está disponible a darle una oportunidad a aquel que nos conoce a nuestro señor jesucristo para que cuando la venida del señor cuando el señor se presenta en las nubes a levantar a su iglesia a su pueblo tú también venga con nosotros aquello que nos vamos con el señor aquello que estamos esperando la venida del señor aquello que estamos adorando a nuestro señor jesucristo en espíritu y en verdad aquello que estamos viviendo para dios que vivir para dios a faltarse del pecado al faltarse del mal a faltarse de la religión la cual nos salva a faltarse de todo lo que es idolatría y todo lo que desagrada a dios vivir para dios es reconocer que solamente a través de jesús llegamos a nuestro señor padre celestial la cual está siempre disponible a interceder por ti y por mí vivir para dios es apartarse del pecado del mal vivir para dios es poner un corazón dispuesto a servir al dios de dioses al rey de reyes y al señor de señores a nuestro señor jesucristo no es difícil muchas veces el enemigo nos hace pensar que es bien difícil que no se puede vemos hoy en día como la tecnología avanzado y te hablo que vemos hoy en día como la tecnología avanzado porque aquí dentro de la prisión donde yo estoy yo tengo una tableta donde recibo mensaje mensaje de texto donde tú me escribes texto y yo te puedo escribir cuando se iba a ver que dentro de una institución donde tanto todo todo está controlado hay mucha seguridad nosotros íbamos a tener una tableta para poder escribirnos mensaje de texto porque estamos en los últimos tiempos y te hablo de que la tecnología avanzado porque tenemos televisor podemos ver las noticias podemos ver como la los programas de alto voltaje nos dan enseñanza nos dan reportes de cómo la tecnología va avanzado que va avanzando que a veces yo me quedo con la boca así gracias a dios que aquí no hay mosca alabado sea jesús porque veo como el 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 la ciencia como dice el señor daniel la ciencia aumentará lo que mi padre celestial profetizó habló a través de su profeta lo estoy viendo hoy que tengo un poquito de edad alma mía alaba dios estoy viendo lo que el señor dijo miles y miles y miles de años atrás y la palabra se está cumpliendo y por eso hoy el señor te dice vivir para dios mi señor jesucristo mi salvador te dice hoy vivir para dios y solamente lo puede hacer con la ayuda del espíritu santo y hoy el espíritu santo está disponible para que tú vengas y sea transformado cambiado y él venir y morar en ti y tú comienza a vivir para que da un minuto de tiempo alabado sea el nombre de jesús y la al vecino y la al amigo y la al hermano y la que no conoce al brujo a salado últero a todo esto que hoy cristo quiere darle una palabra para que comience a vivir para él volvemos en un minuto dios bendiga el pueblo estás escuchando la programación pisando terreno con nuestro hermano pedro a mateo y tenemos un anuncio en esta preciosa hora si hay algún hermano bendito en nombre del señor que le gusta lo que es la locución especialmente cristiana locución cristiana aprender aquí en los micrófonos cómo expresarse cómo trabajar aquí con el sistema bendito el nombre del señor usted nos puede llamar al 781 808 40 80 y aprenda cómo dirigirse a través de estos medios radiales aprenda cómo trabajar a través de la internet bendito dios aprenda cómo ser un locutor cristiano en estos últimos tiempos aquí en postre los tiempos estamos disponibles para darle las clases en nuestro salón de conferencia bendito el nombre del señor y así de esa manera vas a ver también la gloria de dios locución cristiana locutores cristianos aquí en radio postre los tiempos hacemos ese anuncio riega la voz siete ocho uno ocho cero ocho cuarenta ochenta quiere ser locutor estar en la radio poner música cristiana dar un consejo dos cristiano dios te bendiga este es el lugar radio postre los tiempos locución cristiana amén dios te bendiga mano pedro estamos al aire puede comenzar la conversación ahora amén mano pedro alabado sea el nombre de nuestro señor jesucristo este es su hermano y amigo pedro antonio mateo como acaba de decir el pastor por mente con el ministerio m aquí envío de mi señor y la programación pisando terreno a través de los medios estamos llegando a muchos terrenos la cual lo declaramos para nuestro señor jesucristo primera de salonicense capítulo 4 vamos a considerar del versículo 1 en adelante y la palabra de dios porque santa se lee en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dice así la palabra de dios con lo demás hermanos os rogamos y exhortamos en el señor jesú que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conducido y agradar a dios así abundéis más y más estamos leyendo de la reina valera 1960 versículo 2 de primera de salonicense capítulo 4 porque ya sabéis que que intrusiones os dimos por el señor jesús pues la voluntad de dios es vuestra santificación que os aparteis de fornicación que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a dios que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano porque el señor es vengador de todo esto como ya os hemos dicho y testificado pues no nos ha llamado dios a inmundicia sino a santificación así que el que desecha esto no desecha a hombre sino a dios que también nos dio su espíritu santo pausa en el versículo 7 perdón el versículo 8 vamos a hacer una pausa aquí voy a repetir el verso 8 de primera de salonicense capítulo 4 dice así que así que coma el que desecha esto coma no desecha a hombre coma sino a dios coma que también nos dio su espíritu santo que el que desecha que el que desecha la enseñanza y la amonetación y la palabra la cual dios está permitiendo que llegue hoy a tu corazón no me estás desechando a mí tú no estás diciendo yo no escuché este loco pedro mateo ahí hablando bla 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 religioso no tú estás diciendo eso es contra dios no contra mí tranquilo no cambia el canal escucha recibe lo que dios tiene para ti hoy dios quiere que viva para él el tema de hoy es vivir para dios ser rápido para escuchar y tardo para hablar para que vea la gloria de dios para que dios comience a ministrarte a transformarte a cambiarte y pueda ser santo delante de dios a través de la sangre del cordero de nuestro señor jesucristo la cual transforma cambia y renueva la mente la cual el enemigo ha cautivado la mente de mucho y la tiene ay dios mío la tiene transformada de una manera muy muy perversa donde son hombres casados en un matrimonio cristiano un matrimonio que debe ser santo para dios como dios ha indicado que se debe de portar una esposa y un esposo hoy el enemigo ha penetrado con tantas cosas para tratar de destruir la voluntad de dios para escuchen bien para tratar de destruir la voluntad de dios en tu vida pero nunca puede destruir nada de lo que dios hace o de lo que dios ha formado siempre y cuando tú obedezca y viva para dios siempre y cuando tú escuches y sigas la guianza de dios si tú desecha lo que hoy dios habla a tu corazón a través de mí no me está desechando a mí sino a dios que nos ha enviado y que ha puesto su santo espíritu y me dijo que lo alabara y que invocara su nombre y que diera a conocer sus obras a todos los pueblos yo solo estoy siendo obediente a mi dios solo estoy siendo un instrumento de mi dios solo estoy siendo un vaso de mi dios para que dios te dé agua viva para que tu alma sea alimentada a través de la palabra de dios para que entiendan los planes y la misericordia de nuestro dios para nuestras vidas vivir para dios apartarnos de lo que es el pecado apartarnos de lo que el enemigo ha introducido dentro del templo de dios dentro de la casa de dios tanto libertinaje tanta amaldad donde el señor dice en isaía capítulo 5 verso 20 en los últimos tiempos a los buenos le llamarán malos a los malos le llamarán buenos de la luz harán tiniebla de la tiniebla harán luz el señor reprende al diablo palabra de dios y sigue diciendo el verso 21 y 22 donde la gente beberá vino se emborrachará y anda en perdición lo que hoy estamos viendo vivir para dios si tu escuchas y obedeces y le pides a dios ayuda para ser transformado para ser cambiado y vivir para el yo lo vas a hacer por una razón hoy el está trayendo esta palabra esta exhortación para tu vida para tu alma diciéndote vivir para dios porque aquí donde estamos leyendo en primera tesónica capítulo 4 del verso 1 adelante hasta donde termina el capítulo 4 el señor va a hablar de la venida de su venida de como el va a levantar a la iglesia de como va a levantar a aquellos que descansan en su nombre aquellos que sirvieron en el nombre de jesús obedeciendo y esperando la venida del señor como él lo va a levantar solo dios va a levantar los que viven para él dios no va a levantar los que están danzando con el enemigo aquellos que andan en rebeldía aquellos que están en desobediencia como estuvo Coré y como estuvo muchos las cuales no entraron a la tierra prometida hoy también así como el pueblo de Israel tenía una promesa para llegar a la tierra prometida a Israel a Canaán donde fluía la leche y la miel así hoy Pedro Mateo y todos los que le sirven a Dios todos los cristianos que han aceptado a Jesucristo como su único salvador y están viviendo para Dios también entrarán a una tierra prometida a la cual es cielo nuevo tierra nueva y donde no se donde ya no habrá más llanto donde ya no habrá más lloro donde las calles son de oro el mar de cristal y no necesitaremos sol ni luna y todo es bendición y hay una mesa bien grande esperando a todos aquellos que viven para Dios para seguir viviendo para Dios por la eternidad pero debe de permitir que Dios transforme tu vida debe de rendirte y someterte a nuestro Dios dejar que el Espíritu Santo como Pablo inspirado por el Espíritu Santo le escribiera esta carta a los tesalonicenses las cuales tenían un testimonio poderoso las cuales ellos llevaban el Evangelio a las naciones a Macedonia a todos esos lugares donde muchos se habían convertido y se estaban convirtiendo por el testimonio de los tesalonicenses y Pablo le da una exhortación y un recordatorio a quien le servía y como debían de caminar y como los matrimonios de Dios es decir aquellos que se eran un hombre de Dios pastor, pastora ministro, siervo pareja de cristianos como debían de vivir aún dentro de su cuarto cuando se acotaban de que no vivieran como los gentiles donde hay tanta perversidad y donde están atrayendo muchas cosas dentro del matrimonio y que para vivarlo para sentir pasión y fuego y al Señor le ponen del diablo y ahí penetran enemigos o armameados y hermano Mateo usted no sabe llevo 30 años con esta mujer hay que cuidado pídale al Señor sabiduría manténgase santo manténgase fuera de todas esas cosas que el enemigo quiere introducir a su matrimonio para destruirlo porque debemos de vivir para Dios el Señor sabe por qué está poniendo esto en mi corazón y ha hecho una pausa en este momento el Señor lo sabe todo Dios conoce nuestros corazones Dios conoce nuestra mente al hombre tú puedes engañar y habla santo y eres santo y fariseo y doloceo pero el Señor conoce tu mente y tu corazón como conoce mi mente y mi corazón y porque nos ama tanto y porque quiere que vivamos para Él Él nos trae estas palabras tú sabes dónde tú te encuentras tú sabes lo que estás haciendo yo me encuentro en Golgo yo no sé ni quién tú eres y Dios a ti te está hablando yo no sé lo que tú haces y Dios a ti te está hablando yo me encuentro detrás de una cortina de hierro por catorce años yo a ti no te conozco pero Dios te conoce y por eso hoy Dios ministro y tú que estás escuchando Dios está trayendo esta palabra exhortándote recordándote que debes de vivir para Él no vivir para ti y para los demás vivir para Dios porque si vive para ti y para los demás no entrará al reino de Dios palabra de Dios y no de hombre y por eso Dios nos exhorta nos recuerda porque Él no ama y nos quiere mantener caminando en el camino correcto en el camino del Señor aquí Dios me libre odio la religión yo la odio la religión Dios me dio un libro un tema de un libro que se llama titulado El enemigo en la religión aquí yo no te estoy hablando de religión yo no te estoy hablando de falda larga pero largo yo no te estoy hablando de esas cosas son reglas de la iglesia que son buenas y saludables para el cuerpo de Cristo yo te estoy hablando de vivir una vida transformada de adentro para afuera no de afuera para adentro así no funciona o el mamí alaba a Dios es de adentro para afuera cuando Dios comienza a transformarte a cambiarte y tú comienzas a obedecer el Señor va a resplandecer a través de ti van a ver esa luz en ti van a ver esa verdad de Dios a través de ti porque está obedeciendo al Señor y por eso tú y yo debemos de vivir para Dios y cuando estamos hablando de la santificación esa obediencia hacia Dios caminar de acuerdo a la palabra pedirle ayuda donde tenemos mucha debilidad mucha área donde somos débil pedir esa ayuda de parte de Dios la cual le está disponible para ayudarte la cual le está disponible para hacer lo que tú anhelas de acuerdo a su voluntad habrá algo difícil para Dios no hay nada difícil para Dios y Dios está en nuestra vida en todo lo que a nosotros Él nos ha indicado a hacer y lo que está en nosotros y ha puesto en nosotros Él está ahí disponible para ayudarnos Él le dio una esposa al hombre porque Él dijo no es bueno que el hombre esté solo el Señor está hablando aquí del matrimonio cómo debemos vivir que no debemos vivir como los gentiles sino vivir para Dios un matrimonio en santidad o almamear a Dios por una razón Dios no está exaltando esto o sea si Él no está pidiendo algo es porque Él sabe que lo podemos hacer y que Él no puede ayudar para hacerlo pueblo amado amigos que me escuchen en esta hora hoy Dios también quiere que tú vivas para Él y no de la manera que está viviendo como vive como camina una mujer aquí otra mujer allí otra por allí cuatro en Facebook dos en Instagram dos en whatever todas esas cosas que hay por ahí en los medios y eres el papi chulo eres rico suave eres rico y malte y el enemigo te hace sentir bien y está viviendo para ti y está viviendo por lo que diga el hombre mira que lindo es nuestro Dios que hoy está usando mi alma a mi labio para decirte que viva para Él porque Él te ama aquellos que andan en adulterio y en fornicación hay cadenas perpetuas en un lugar donde es tormento donde es un fuego eterno donde nadie después que cae ahí puede salir ahí no hay apelación como aquí en la prisión que le dan cadenas perpetuas a la gente y hacen una apelación y a los 20 años salen porque encontraron un fallo en el caso o al mami alabadió encontraron un fallo y hay que darle para afuera pero no en lo espiritual no es así después que usted cae en el infierno no hay ningún fallo o al mami alabadió porque al Dios que yo le sigo es perfecto y Él no comete fallos el hombre irá corto y los 10 cometen fallos pero Dios no y si Dios dice que hoy es el día de salvación y tú rehúsas al mami alabadió después no vas tú del infierno poniendo una apelación que nadie no te dijo a ti del Evangelio porque por una razón desde una prisión Dios me está usando para hablarte a las naciones al mundo de que debemos de vivir para Él porque viviendo para Él vamos a encontrar la salvación y Él vamos a ser levantados cuando Él venga a buscar a su iglesia ¿cuándo están entendiendo lo que Dios hoy habla a nuestros corazones? estas palabras que vienen desde el fondo de mi alma que Dios ha puesto en mi corazón para hablarles a miles y a multitudes de los que escuchan este mensaje ese es el amor de Dios yo no estoy hablando de religión que debe de hacer esto debe de hacer lo otro el Señor reprenda al diablo yo te estoy hablando de Cristo Jesús y te estoy hablando de la palabra de Dios lo único que el Señor me dice que te pida es que lea la palabra de Dios y que le pida a Dios que te dé entendimiento revelación conocimiento de lo que es caminar bajo la voluntad de Dios de lo que es vivir para Dios también Dios tiene ministro maestro la cual Él va a usar como instrumento para que tú aprendas como caminar con Dios y cuando ellos son usados por Dios como tú buscar en la Biblia donde está Mateo donde está Luca tú también tienes que aprender a tener una relación con papá porque Dios no tiene nietos Dios tiene hijos y Él quiere hablar con cada uno de sus hijos individual por eso que Dios quiere que vivamos para Él el hombre falla el hombre se aparta pero Dios permanece firme y firme para siempre y Él seguirá siendo Dios y vivir para Dios es tener una relación con Dios buscar su presencia pedirle ayuda pedirle fuerza conocimiento y sabiduría eso si tú rechazas lo que hoy Dios está hablando a través de mí no estás rechazando al hombre Pedro Mateo estás rechazando a Dios dice la palabra de Dios versículo 9 1 Tessalonicense capítulo 4 pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros donde hoy se ha perdido ese amor de Dios dentro del pueblo de Dios y aún a los que no están caminando con Dios mucho religioso que el enemigo el espíritu religioso le ha cautivado la mente y en vez de haber amor hay religión hay herejía hay mardad hay rencor odio coraje y el mensaje no llega a aquellos que se encuentran perdidos sin fe y sin esperanza porque hay más coraje hay más rebeldía que amor de Dios Dios es amor como también el fuego consumidor pero ese fuego consumidor es para aquellos que mueren sin Cristo aquellos que no se arrepiente donde ya no hay más chance para ellos es el fuego de Dios el castigo eterno el infierno que preparó para los desobedientes pero mientras estemos en la tierra mientras estos labios yo esté respirando y el Señor me puede usar Dios te dice yo te amo yo estoy aquí para salvarte a través de mi hijo el precio fue pagado hoy es el día de salvación reconoce que era un pecado arrepiéntete ven a mi pie y yo te doy el perdón y te transformo te cambio para que busques lo que yo tengo para ti bendiciones y muchas cosas buenas y por eso la palabra dice como nosotros debemos de tener ese amor aquellos que andan sin amor aquellos que andan perdidos aquellos que están sumergidos en la homosexualidad en el lesbianismo en el alcoholismo en las drogas en cuantas cosas pero debemos de ser guiados por Dios con eso el Señor no quiere decir que debemos de aceptar el pecado y apapichar el pecado el Señor reprenda al enemigo y a su demonio a sus secuaces lo que estamos hablando es que debemos dejar que el Espíritu Santo nos use y que el Espíritu Santo ministre a través de nosotros en la cual el Espíritu Santo siempre tiene palabras de salvación de amor de reconciliación y de liberación para salvar aquellos que se encuentran cautivos por el mismo diablo volvemos en un minuto la persona que aleluya damos gracias al Señor estamos aquí pendiente y escuchando también nuestro hermano Pedro Mateo bendito Dios y él está predicando desde la cárcel de Concord Massachusetts ahí está él sentadito en una en un cartón de esos plásticos donde se lleva la leche a las tiendas sabes cuáles son bendito Dios que antes ahí ponían los LP long plane ahí está sentado nuestro hermano Pedro Mateo con un teléfono público en la mano predicando leyendo la palabra del Señor y nosotros escuchando en el radio en la internet en la aplicación a través de los medios sociales se está grabando este video bendito el nombre del Señor la cual estaré también en nuestra página de youtube búscanos youtube.com slash postrerostiempos ahí está nuestro canal y también pueden visitarnos en postrerostiempos punto org estamos en vivo y en directo en esta preciosa hora la programación pisando terreno sábados de 6 de 7 a 8 de la noche pisando terreno sábado de 7 a 8 de la noche hora local del este de los estados unidos transmitiendo desde boston massachusetts a las naciones continuamos con nuestro hermano pedro mateo dios te bendiga siervo adelante alabados alabados el nombre de jesús versículo 10 de primera tesalonicense capítulo 4 dice la palabra de dios y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda macedonia pero os rogamos hermanos que abondéis en ello más y más y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada el tema de hoy es vivir para dios pablo le está instruyendo enseñando inspirado por el espíritu santo como estos tesalonicenses la cual ya estaban caminando de acuerdo a la voluntad de dios dándole amor a los vecinos enseñando la palabra de dios manteniéndose en firme en medio de la aflicción en medio de la tribulación los tesalonicenses eran una iglesia de ejemplo y a un pablo lleno del espíritu santo le sigue sortando más de cosas más que ellos querían que el señor quería que ellos aprendieran y para que estuvieran preparados le dice cómo debían de comportarse en lo literal en lo natural que debían de trabajar con sus manos para que así no tuvieran necesidad de nada y no hicieran lo mal hecho y caminaran como hombre honrado pastor yo he escuchado no sé yo he escuchado pastores con la cual he hablado afuera el tema de hoy es vivir para dios he hablado con pastores evangelistas que hay algunos hermanos que se llaman hermanos y le dicen hermano préstame 40 pesos préstame 50 pesos y los hermanos como hermanos les prestan los 40 pesos y los 50 pesos y se los voy a pagar el lunes y varón y llegó el lunes y cuando llega el lunes ese que le pidió los 40 pesos voltea la cara o se va por el otro lado y no quiere ni ver el hermano y llegó el otro lunes y vuelve y el lunes y nunca y van del otro y dice varón préstame 25 y así van cogiendo cogiendo ahí no están caminando con honradez ahí no están viviendo para dios sino es que están manipulando y engañando y los ladrones y los mentirosos dice la biblia no lo digo yo lo dice la biblia no entrarán al reino de los cielos debemos de aprender a vivir para dios caminar con honradez no engañando no mintiendo trabajar con nuestras propias manos para que no tengamos necesidad de nada tú sabes lo que yo me fajo aquí en esta prisión trabajando no porque lo digo yo eso está en récord todos mis papeles todos récord tripeando piso bofeando piso trabajando como trabajan los mulos pero por más que trabaje no gano más de 5 dólares desde la edad de 12 años yo comencé a trabajar desde la escuela para ayudar a mis padres al mamí al abadió y lo que más me gusta es trabajar siempre he dependido del trabajo en lo que estaba en el mundo ahora vivo de Dios ahora trabajo para Dios y a veces el Señor me mueve para que le recuerde el pueblo donde yo me encuentro y que lo que gano son 5 dólares y el Señor lo sabe el Señor conoce mi corazón que a mí ni me gusta hacer eso yo le digo Señor mándalo tú toca tú pero el Señor como me quiere enseñar obediencia y vivir para Él me mueve y me dice hazlo y yo lo hago porque Dios lo que me está dando es una enseñanza porque sabe que yo desde la edad de 12 años me he mantenido he ayudado a mis padres mi mamá que vive en la República Dominicana puede dar testimonio que yo dejé de la escuela para ayudar a mis padres vine a este país a los 19 años a romper el brazo para hacerle una casa a mi madre la cual se la hice y ella vivía allá todavía y hice lo que tenía que hacer para ayudar a mi familia lo que sea trabajando pero lo hacía viviendo para el diablo pero ahora vivo para Dios ahora dependo de Dios y trato de hacer las cosas correctas y cuando le digo a los hermanos necesitamos para la ofrenda para poner el teléfono es para el teléfono no es para otra cosa el señor reprenda al diablo porque yo vivo para Dios y le digo a Dios que me ayuda a vivir para él cada día o alma mía la va a llevar pero que a veces los hermanos tienen tanto miedo porque hay tantos ladrones falsos profetas que jamás pidiendo y pidiendo y nunca se llena la gallina el buche alma mía la va a Dios los pobres hermanos tienen hasta miedo de soltar 10 pesos porque hay tantos vividores y tantos ladrones y tantos falsantes que no viven para él que viven engañando pero también yo digo pero como es esto porque si usted tiene el espíritu de Dios Romano 8.16 dice el espíritu da testimonio a nuestro espíritu y que somos hijos de Dios a mi lo que me dice cuando usted tiene ese miedo es que usted no está bien metido con Dios que usted es otro chuleta otro carnú que no tiene dirección de Dios porque si usted tuviera dirección de Dios usted no conoce quien está viviendo para Dios quien es su hermano porque el señor dice las ovejas escuchan mi voz y me oyen usted sabe cuando Dios está hablando usted sabe cuando alguien está siendo usado por Dios esto es para la gloria y la honra de Dios escuchen bien alguien está siendo usado por Dios la gloria y la honra pertenece a Dios no se trata de la persona sino de Dios o arma mía la va a Dios esta mujer que llegó allí dio lo único que tenía esas dos moneditas que tenía el señor dijo esta dio más que todo aquello que estaban dando de sobra porque Dios lo único que tenía para Dios y quiénes eran los que escuchaban esas ofrendas eran los ladrones fariseos sin vergüenza hijos del diablo pero ellos estaban frente a la casa de Dios representando el templo de Dios y ella lo hizo como para Dios que los fariseos hicieran eso lo que ellas quisieran hacer con ellos bebérselo dárselo a las prostitutas allá a ellos esa mujer iba a ser bendecida porque ella estaba obedeciendo a Dios ella estaba sembrando en la casa de Dios porque ella estaba viviendo para Dios ¿cuánto hablaban Jehová? escudriñen la palabra pídenle a Dios que le dé sabiduría y entendimiento para que comiencen a vivir para Dios y no para los bochinches no para el hombre no para la religión sino para Dios escuchen la voz de Dios para que caminemos honradamente viviendo para Dios para que cuando después que venga ahora el capítulo el versículo 13 viene Pablo y dice ahora la venida del Señor si usted no está viviendo para Dios y está caminando como está Pablo enseñando a los tesanolicenses a los casados como deben a los matrimonios cristianos como deben deportarse como deben deportarse los hermanos como deben trabajar como deben caminar como deben de amar al hermano como deben de fluir más y más en el amor si el Señor viene y usted no está caminando como el Espíritu Santo indica aquí no se evita que no va porque usted no está viviendo para Dios usted está viviendo para usted si usted no está haciendo lo que la palabra dice ¿cuántas palabras de Jehová? por más que usted diga yo soy cristiano y por más que usted da calaca buculucu y brinque y falda larga y pelo largo eso es fuego lo que hay palabra de Dios ahora voy a aclarar algo porque tal vez algunos religiosos están gloria a Dios buculucu voy a aclarar algo esto no se trata de lo que usted haga esto no se trata de lo que usted siempre esto se trata de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario pero a través de la obediencia hay bendición a usted obedecer y sembrar y vivir para Dios lo que me está dando a entender a mí y a mi Padre celestial al cual le sirvo a mi Señor mi Salvador es que usted verdaderamente es salvo porque Dios que produce en nosotros el hacer como el querer escuchen bien Dios que produce en nosotros el hacer como el querer entonces si usted está haciendo porque Cristo verdaderamente mora en usted y que no se trata de su voluntad y de lo que usted quiera hacer sino del Espíritu Santo que mora en usted y hace la voluntad del que tenga el trono sentado gobernando las naciones y el mundo y el ejército de los cielos nuestro Dios no es porque usted se llena la cabecita y se le vaya la cabeza que yo hago que yo siempre usted no hace nada es el que mora en usted porque Dios es que nos produce en nosotros el querer como el hacer Felipense capítulo 2 verso 13 no lo digo yo lo dice la palabra de Dios entonces cuando usted obra usted siembra y anda como estaban andando los desalonicenses Pablo dijo como ustedes aprendieron de Dios él dice como ustedes aprendieron de Dios en el versículo 9 pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que yo escriba verso 9 del capítulo 4 1 del versículo 9 porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que yo améis unos a otros habéis aprendido de Dios si el Espíritu de Dios está en usted usted va a avanzar como David y a la misma vez va a ser la voluntad de Dios y a la misma vez va a vivir para Dios porque si Dios muere en usted el Espíritu Santo está en usted usted lo que va a querer es hacer las cosas de nuestro Dios verdad que esto es claro esto es blanco y negro esto no se necesita interpretación ni homiléptica ni ética ni nada ética sino tener el Espíritu Santo y pedirle a Dios que no dé el entendimiento y yo creo que el Espíritu Santo hoy no está hablando claro para que vivamos para Él para que el poder de Dios se comience a manifestar a través de nosotros para que la gloria de Dios comience a calzar las almas perdidas las cuales no están recibiendo amor las cuales no están siendo rechazados por todo el mundo pero habemos un grupo que decimos que somos de Cristo que le servimos a Cristo que somos apóstoles que somos pastores que somos evangelistas que somos toloístas pero no se está mostrando ese vivir para Dios no se está mostrando ese amor como lo está de San Luis se estaban presentando con los hermanos de Macedonia no se están viviendo los matrimonios como matrimonios cristianos sino que hay hay tantas cosas dentro de los matrimonios tanta decensión tanta maldad tanta hipocresía entonces no se está viviendo para Dios amado pueblo y amigos que escuchan esta hora tú que estás viviendo tu vida la vida loca como yo la vivía antes en el narcotráfico las mujeres los carros y la gente que en el Johnny Walker azul te valía 250 botellas yo pagaba 14 años atrás yo pagaba 250 pesos el alisco me lo ordenaba a mí toda la semana me ordenaba dos botellas 500 dólares y yo me sentaba ahí en el caucho a ver televisión a beberme una botella de Johnny Walker azul y compraba 8 o 7 langotas y la metía en una olla ahí con una jene que grande la jervía y me la comía ahí como un rico como un don yo no sé ni qué señor reprenda al diablo porque estaba viviendo para mí estaba siendo influenciado por el diablo estaba siendo engañado por el diablo el enemigo me estaba manipulando llevo 14 años detrás de la cortina de hierro ya gracias a Dios el señor me va a sacar el próximo año pero ahora no a vivir para el diablo sino a vivir para Dios y me gusta vivir para Dios porque hoy hoy tengo paz hoy tengo conocimiento sé para dónde voy tú sabes para dónde va amigo cuando te mueras o para la tierra si este pie ya coge gusano y se acabó todo el señor reprenda es una mentira del mismo diablo si usted no tiene a Cristo usted va para el infierno y el infierno es real papi así que hoy es el día de salvación hoy Dios está trayendo esta palabra para que comience a vivir para él y deje de vivir para ti y para los demás y para lo que opinan la gente en Facebook en Instagram y en todo lo gran que hay ahí en la internet comienza a vivir para Dios amigos que estoy escuchando y a los hermanos también hoy Dios le habló me agrada cuando Dios nos habla a nosotros y a los que no son de nosotros para que ellos vengan a ser de nosotros y caminemos como Dios quiere que caminemos viviendo para él no para nosotros no para mi idea no para mi plan sino para Dios porque Dios viene a buscar una iglesia sin manchas sin arrugas pensaba que se iba a ministrar todo del capítulo 4 pero eso va a seguir para el próximo sábado vamos a seguir del verso 13 en adelante vivir para Dios ¿sabe por qué debemos de vivir para Dios? porque la venida del Señor está certa y aquel que no esté como las cinco vírgenes con su lámpara llena de aceite se van a quedar y si tú hoy rechazas lo que has escuchado porque la está escuchando del siervo de Dios del hijo de Dios Pedro Mateo como que un hombre no está rusando no la está rechazando si tú rechazas hoy lo que has escuchado no la está rechazando de mí ni de potrerotiempo.org la está rechazando de Dios dice el Espíritu Santo y ese es la olafemia del Espíritu Santo no creer y recibir el perdón y la salvación de tu alma amigos quiere hoy vivir para Dios quiere vivir para Dios ah pero que esto que aquello olvídate si verdaderamente quieres ser transformado y no quieres caer aquí como yo caí aquí sentenciado a 23 años Dios está trayendo esta palabra para salvarte hoy Dios me está usando como testimonio para salvarte para que viva para Él si yo hubiera estado viviendo para Dios yo no estuviera en concorre ¿sabrá Dios donde Dios me había estado llevando hoy al mundo y a la nación? lo está haciendo ahora a través de un teléfono pero estoy hablando literal con un avión ahí esperándome para viajar para allí para llevar aquí porque a eso me llamo Dios a llevar el Evangelio internacional para la gloria y la honra de Dios ¿cómo Dios lo va a hacer? ah no, no ese no es mi problema ese es el Señor el Señor hará lo que Él va a hacer pero Dios quiere que tú y yo vivamos para Él porque vivir para Él es obtener la salvación y vivir la vida eterna fuera del fuego eterno amigos recibe a Cristo para que Cristo transforme tu alma como me transformó la mía que hoy puedo entender muchas cosas y ver muchas cosas diferentes puedo entender hoy el amor y la misericordia de Dios que a Dios no le importó mi pasado sino que a Dios le importa mi futuro la vida eterna en el reino de los cielos que Dios no me juzga que Dios no me rechaza por mi pasado sino que me ama y me acepta por mi futuro por lo que Él me tiene preparado para mí amigo el mundo te acepta por lo que tú puedas hacer por ellos pero Dios te acepta por lo que ya le hizo por ti tú no tienes que hacer nada solo creer no tienes que pagar nada no tienes que tirarte en el mar siete de espalda ni un veinte ave maría ni dale mil dólares Señor reprenda al diablo no solo hoy lo que tienes que creer confiar y arrepentirte de corazón y hoy puedes comenzar a vivir para Dios y tu alma será salvada repite tu oración conmigo amigos que escuchan esta hora Señor Jesús reconozco que soy un pecador Señor te pido perdón me arrepiento de mi pecado Señor hoy ven a mi corazón Señor desde hoy enséñame a vivir para ti amado Dios Señor desde hoy cambia y transforma mi vida para vivir para ti Señor anota mi nombre en el libro de la vida Señor creo que moriste y resucitaste por mí y que estás a la diestra del Padre hoy intercediendo por mí Señor gracias gracias por la salvación gracias por hoy enseñarme a vivir para Dios desde hoy Señor soy tuyo desde hoy Señor vivo para ti gracias por el perdón gracias para la salvación gracias mi Señor en tu santo nombre Señor amén simple si hiciste esta oración de corazón y quieres desde hoy vivir para Dios y te has arrepentido y lo aceptaste de corazón hoy Dios transformará tu vida y desde hoy vivirá para Él porque el Espíritu Santo te va a guiar y te va a ayudar a vivir para Dios Dios te bendiga hermano Patón aleluya le damos gracias Señor en esta preciosa hora hermano Patón amén un momentito que tenemos por aquí a nuestro hermano Pedro Mateo lo tenemos en mute para no interrumpir con su programación y le damos gracias Señor en esta hora hermano Pedro si estamos aquí dándole siempre la gloria a Dios vamos a seguir compartiendo en el tiempo que el Señor tiene para con nosotros predicando la palabra y hacemos como hiciste una oración general y nosotros vamos a continuar aquí hay varios hermanos aquí presentes para que tengas ya también una idea vamos a continuar llevando la palabra del Señor estaremos leyendo en Daniel capítulo 3 la programación que continúa amén 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 gloria a Dios vamos a orar para que así Dios también ponga cabón encendido sus labios el Espíritu Santo no se siga manifestando y hablándole a los corazones Padre venimos ante tu presencia dándote la gloria dándote la honra gracias Padre mío por todo lo que está haciendo y sigue haciendo amado Dios te pido por los hermanos que ahora van a continuar llevando la palabra de Daniel capítulo 3 Espíritu Santo manifiestate con poder y gloria administra los corazones a las almas aquellos que están en necesidad aquellos que están Padre mío por ahí sin fe sin esperanza que tú hoy lo fortalezca lo salve Padre mío lo salve del fuego en la cual Dios se encuentra como tú salvaste aquellos que estaban en el fuego en Daniel capítulo 3 hoy amado Dios en el nombre de Jesús te presentamos todo lo que se va a hacer en esta noche amado Dios te damos gracias por lo que ha hecho y seguirá siendo hoy en el nombre de Jesús te pido por todos los que escucharon y seguirán escuchando Padre de Amado para que tú te glorifique lo bendiga lo fortalezca y le dé la fuerza necesaria para seguir adelante hoy en el nombre de Jesús te lo pido y lo declaro amén y amén enviamos un saludo un saludo hermano Alexis coma te envía saludo de República Dominicana hermano Alexis mi hermano del alma Dios te bendiga Dios te cuide Dios te guarde que te sigas repardando hoy mañana y siempre amén Dios te bendiga Carlos adelante en el señor déjate estar ahí por Dios estamos varón somos soldados de Cristo oye para atrás y para coger impulso amén ese hermano Alexis coma de República Dominicana está con nosotros aquí hoy hermano Alexis hermano Carlos Quiñones hermano Guillén vamos a estar aquí compartiendo amén Dios me lo bendiga mi gente Dios te bendiga Daniel 3 amén gloria a Dios hermano Pedro Mateo en vivo desde Concord Massachusetts culminando su programación pisando terreno estaremos con ustedes una vez más el próximo sábado el próximo sábado de 8 de 7 a 8 de la noche amén aquí en Radio Postrero Tiempo búsquenos a través de la internet postrerotiempo.org Dios te bendiga manténgase en sintonía con el próximo sábado la serie Gracias por ver el video.